¿Qué le parece a usted que esas visitas son cuestionadas del señor Tito Rojas a la PSM? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. En el término de la transparencia, el Ejecutivo y cada despacho ministerial anota y publica las visitas que llega tanto a Palacio como a los ministerios. Muchas veces los ministros, en este caso el presidente, no podemos saber quiénes están ingresando a la búsqueda de una conversación con el presidente, con el premier o con los ministros. Ya a veces nos enteramos después por la publicación justamente de la prensa quiénes han ido a visitar, no necesariamente los hemos podido atender. Sin embargo, creo que la seguridad que está en cada uno de estas instituciones deben de poner mayor seguridad, mayor recelo para poder averiguar primero quién está ingresando y hacer la consulta inmediatamente. Desde el despacho del MIRIS nosotros estamos teniendo mucho cuidado. en saber quiénes nos visitan y a quiénes atendemos. En el caso particular del señor Rojas, que usted pregunta, que se hagan todas las investigaciones necesarias y que caigan las responsabilidades a quien deba de caer. Nosotros, en democracia, trabajamos con el pueblo, pero también rechazamos todo acto de terrorismo de aquellas personas que hayan sido partícipes de estos actos que han enlutado también en épocas anteriores a nuestro país. El terrorismo, la violencia, venga de donde venga, tiene que ser rechazada. No nos podremos pasar con estos actos que han enlutado la patria nacional. Gracias. 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 Buenos días. Tatia Cruz, de Canal N, ministra Boluarte. ¿Se puede pronunciar sobre las últimas, esa fotografía del premier Guido Bellido que ha salido a la luz a su vez como una fotografía del líder de Estero Luminoso, Vicente Gonzalman? ¿Se podría pronunciar también al respecto aquí? Buenos días. A Canal N, yo le agradecería a la prensa y a Canal N que sus preguntas sean más proactivas. Estamos diciendo todos los días del Yanapa y Perú, por ejemplo, que este 13 de septiembre empieza el apoyo económico a las personas más vulnerables. Pero para la prensa creo que eso no es de mayor importancia. La prensa sigue dando vueltas con las mismas preguntas que no hacen bien a la sociedad. Respuesta a su pregunta del señor Bellido, creo que será él quien tenga que responder dónde y cómo y por qué se tomó la foto. No nos trasladen a nosotros. Acá estamos por la invitación del gobernador y de los alcaldes. Y estamos hablando sobre la vida, sobre el oxígeno. Por eso digo, tanto a la prensa como a las autoridades, trabajemos de manera seria, de manera madura, hermanados, en la más amplia unidad. Dejemos de estar llevando agua para nuestro molino y nos estamos informando de manera adecuada a la sociedad. Basta, basta a los señores de la prensa. Seamos proactivos, positivos, seamos pro patria peruana. Que a ustedes también el Perú los necesita como ciudadanos comunes y silvestres que caminamos para poder trabajar en bien de la comunidad.